Hey, hey, Aaron Flow, flow sencillo, aprendete el himno De la H hasta Buenos Aires, si de regreso Dubai Tu cabrón, estás más pequeño que un bonsai Mira wey, no me vengas a roncar Cuando hablas, empezás a balbucear Siempre fake, nunca real De la H hasta Buenos Aires, si de regreso Dubai Tu cabrón, estás más pequeño que un bonsai Mira wey, no me vengas a roncar Cuando hablas, empezás a balbucear Siempre fake, nunca real Hey, tú no llegas ni a 45 Yo llego a 90, tiempos extra Si me retas penales, si otra vuelta Quedas pena, ya lo sé No hace falta que lo menciones Cuando tu mamá te tuvo a llorar No sé contuvo de tal engendro Que creo, pa'l orfanato te mando Con esa cara, no necesitas disfraz Si me vienes a tirar, que sea en mi cara Porque de espaldas, no se te ve la pinchijeta Acá en el norte se dice que yo soy el que la rompe Cuando tu mujer me escucha, siempre hago que se moje Te dice la vaca, siempre vas pa'l mapadero Yo soy el jefe cabrón Yo soy el ganadero Par de barras que te tiro Par de chanteos que destrozó Ponme en cualquier pista y te hago un nuevo coro Encuegue el genero, yo te vengo y te mojo Ey, no me pongas a prueba Que hasta preño a tu beba De la H hasta Buenos Aires Y de regreso a Dubai Tu cabrón, estás más pequeño Que un bonsai Mira, güey, no me vengas a roncar Cuando hablas y empiezas a balbucear Siempre fake, nunca real Ey, en mil letras hay tantas barras Que parece carcel Cuando yo llego te pones a merced Siempre clean, siempre fresh Ruleteando, every way Con los míos fulando Con los panas casuleando No soy mucho de confiar Se ve quien sí es de fiar Escucha como vengo a zumbar Bájale a esa actitud que tengo La virtud Lo hago también que parece que me hackee Que de la H hasta Buenos Aires Y de regreso a Dubai Tu cabrón, estás más pequeño Que un bonsai Mira, güey, no me vengas a roncar Cuando hablas y empiezas a balbucear Siempre fake, nunca real Wow, de la H hasta Buenos Aires Y de regreso a Dubai Tu cabrón, estás más pequeño Que un bonsai Mira, güey, no me vengas a roncar Cuando hablas y empiezas a balbucear Siempre fake, nunca real Hey, yo te hago la combi Piste, escribo y la canto Aparentando, eres un sato Alejado de aguas manchas Intentas, pero no alcanzas Un vudú para jugar Vengo y remato el push line Ando presumiendo Dios me dio el talento Si no te gusta, no lo lamento Pero me voy a pegar Nadie me va a parar De la H hasta Buenos Aires Y de regreso a Dubai Tu cabrón, estás más pequeño Que un bonsai Mira, güey, no me vengas a roncar Cuando hablas y empiezas a balbucear Siempre fake, nunca real De la H hasta Buenos Aires Y de regreso a Dubai Tu cabrón, estás más pequeño Que un bonsai Mira, güey, no me vengas a roncar Cuando hablas y empiezas a balbucear Siempre fake, nunca real Flow, flow, sencillo Y de regreso aTech, ya no me vengas a roncar Que unٍ dar κober com D